El gobierno del estado y el municipio se pusieron de acuerdo para llevar a cabo un programa de piso firme en donde vamos a apoyar a las familias de escasos recursos de una serie de colonias que se encuentran en las zonas de atención prioritaria. ¿Cuáles son las zonas de atención prioritaria? Son las colonias Lomas del Ébano, Genaro Estrada, Villa Unión, el centro de Villa Unión, son alrededor de 60 colonias. Es gratis, es una dotación de alrededor de 20 metros de concreto por casa que sería para recámara, comedor, baño o cocina. Son alrededor de 150 a 200 acciones. Los requisitos son credencial de lector, comprobante de domicilio y la carta, escrituras, carta o predial del lugar a donde se va a aplicar el apoyo.